1, 2 y 1, 2, 3 y... En el episodio anterior pudiste ver que nos fuimos de viaje a buscar nuestra nueva carpa para el techo del jeep. Viajamos alrededor de 6 horas hasta llegar a las afueras de una ciudad espectacular que se llama Chicutimi. Allí instalamos la carpa y nada más y nada menos que bueno, nos quedamos con esa pequeña pero nos fuimos a estrenarla. Ustedes me conocen como soy yo, no puedo dejarlo para después. Y nos fuimos a un camping maravilloso dentro de montañas, así que te invito a que veas ese video. Pero, ¿qué fue lo que pasó al regresar de la nada? La ruta nos llevó inesperadamente a usar un ferry. Primera vez que usuve un ferry. En el video de hoy prepárate porque agarramos caminos hacia los Estados Unidos a una ciudad que se llama Blasport. Y a pocos kilómetros buscamos nuestra nueva nevera. Así que vamos a estar súper bien preparados para los viajes. Así que nos fuimos a un camping con un lago espectacular. Genial. Eso parecía más bien una playa. Así que no te puedes perder este episodio. Lo perdimos todo. Bueno, primer paseo Marley. Hay que colocarle a la calcomanía de Estados Unidos. Sí, vamos a poner las calcomanías de los países. Vamos a estar. Pero bueno, aquí en el norte realmente. Estamos en Estados Unidos por ahora. Estamos cerquita. Los otros países están muy lejos. Pero bueno, pero el carro por primera vez está pasando para Estados Unidos. Sí, y la frontera está aquí súper, súper cerquita. Unos 40, 45 minutos. Y vamos en una misión hoy. La verdad que la misión es bastante interesante porque dentro de todas las cosas que ustedes ven, nos faltaba la cava eléctrica, la nevera eléctrica, la hielera, como les quieran decir en sus países. Entonces muchas cosas las hemos comprado en Amazon. Pero nos dimos cuenta que la que queríamos, aquí le vamos a mostrar la foto, no entra a Canadá, sino solamente hasta Estados Unidos. Y Amazon nos estaba cobrando muchísimo para hacerla llegar a nuestra casa. Entonces estuvimos investigando, investigando de cómo hacerla pasar, pero no podíamos. Hasta que encontramos, ¿qué encontramos? Siempre hay una solución. Alguien ya había pensado en ese problema antes y pues se inventó el negocio. Pero qué negociazo. Imagínense que ustedes estén a su casa. Ustedes prestan su dirección. Entonces todos los pedidos llegan a tu casa de las personas que no puedan, que tú vives cerca a la frontera. Y las personas van y lo buscan en tu casa y tú les cobras por tamaño y peso. Qué negociazo. Me imagino que con el tiempo la persona se dio cuenta que el negocio es muy bueno y puso un galpón atrás donde llegan pedidos y llegan pedidos y llegan pedidos. Ahora, tú lo pasas a la frontera y eso es tu problema. Pero por lo menos tienes un sitio. Entonces esa es la misión que vamos a hacer ahora. Sí, al parecer puedes pedir cualquier cosa por la dimensión que tú quieras. Bueno, yo creo que Amazon y cualquier cosa. Solamente que en nuestro caso era por Amazon. Sí, así que si están cerca de la frontera o, bueno, puede ser incluso dos horas, vale la pena de pronto hacerse el paseíto. Y como nosotros pues no queríamos simplemente entrar a Estados Unidos y volvernos, pues aprovechamos para reservar algo allá. Bueno, ya llegamos al sitio. Ha alcanzado su destino. Es aquí, es aquí. Se fueron tres minutos. Tres minutos, mira aquí. Este es el sitio donde uno pide, donde las cosas y las vamos a ir a buscar. Así que ya se las mostramos. Una cajita, ¿no? Una cajita. Este es un inboxing en live. En la frontera. Es más grande de lo que me imaginé. Vean cómo viene aquí. Ok. Esto sale. Ahí voy. Uno, dos, tres. Pesadita. Aquí está. Mira esto, Marley. Aquí dentro me imagino que los cables. Tenemos para nevera, congelador, congelador o nevera. Así que ya estamos listos. A ese mercado en Walmart. Bueno, miren. Estamos aquí llegando ya a Walmart y estamos viendo lo primero que nos llama la atención es esos barbecue. Mira eso, Marley. Esos precios. 148, casi 150. Esos inmensos. Señores, eso vale una plata. Ahí en Canadá. Lo puedes pagar. Y además lo puedes pagar con cuota mensual. Mira, este chiquitico de 80 dólares. No, por eso es una belleza. Mira, tiene hasta para meter por acá la madera. Ay, es de madera. Para la madera, barbecue de madera. Espectacular. No, pero es que, o sea, mi amor. Vamos a irnos para acá. No, vamos a quedarnos aquí. No, aquí está mejor. Los precios están mejor. Gasolina y todo. Miren eso. Estamos decidiendo a ver cuáles son los menús que vamos a agarrar y vamos a hacer. Entonces, bueno, pescado y esas cosas como que no van a cambio de un pescado. Pero bueno, lo que son desayunitos, carnes. Mira, aquí están las carnes. Aquí podemos agarrar unas carnes molidas. Podemos agarrar más bien unos buenos bistecs. Venga, venga, venga los precios de acá. Venga, venga los precios, miren. Lo aderezamos y queda rico. Mira. Un buen bistec, Marley. Queda súper chévere aquí, mira. Hacemos una parrillita con bistecs. Estamos aquí en Walmart pensando en comprar una línea con algo de dato. Que es mucho más barato comprar aquí que pedir desde Canadá que nos pusieran unos gigas. Y nos encontramos incluso un porcento. Y en este. Inlimitado. Por 55. 55 dólares. Si yo pago 50 y tengo 10 gigas. O sea, y todas las marcas que hay. Tú vienes, compras el chip, lo activas y ya tienes los datos ya. Y listo. De hecho hay varias opciones. Marley le están encantándome y yo también de acordarme. Necesitamos que ustedes nos digan cómo Carrizo es que se llama esto en Venezuela, señores. No me acuerdo. Tengo mesas de media hora. No son los cinamón que conocemos. Son las. Son las que. No me acuerdo. No es la madre. Mira. Perdóname porque aquí va por un pitico. Unos croissants, pancitos, ensaladas, unas salchichitas, una carnita. Aquí vamos a hacer para las hamburguesas. Vamos a hacer estas que vienen ya con queso y tocineta. Fruticas y unos que dicen ser que son como los tequeños pero no son. Entonces seguimos aquí haciendo un mercado para estos tres días. Entonces, ¿cómo fue la cosa Marley? Échanos el cuento. Este, ¿cómo es la cosa? Bueno, juguitos, carne, ensaladas. Compramos. Inhaladas ya hechas básicamente para no complicarnos. Eso es de Andrés, el meccato. ¿Cómo se llama? Golfeado. Golfeado. Marley fue la que se acordó. Golfeado. Vida en el aeropuerto en Venezuela, en Caracas. Vamos y sin censura. Yo te hago todo a ti dulzura. ¿Qué pasó en tú y yo solo cuentas todo? Y si tú quieres te ponía a buscar. Es como tú lo mueves a papá, papá. Así no lo ocurre en la mañana. Este sitio está muy bonito, muchachos. Muy, muy, muy bonito lo que se ve hasta ahora. Así que ya nos vemos. Bueno, ya tenemos nuestro lugar. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar. Es el número 400. Está cerquita. Lo bueno es que también está cerca de los baños. Dos veces izquierda. Dos veces izquierda. Derecho. Vamos a buscar ese sitio. Dios mío, que tengo una matica. Vamos a buscarlo. Gracias por ver el video 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 parte de lo que nos pasó con el teléfono espero que este vídeo haya quedado bonito que les haya gustado con estas pocas imágenes que pudimos medio salvar con el teléfono de marley y con esta camarita que la mayoría lo hago yo con la copro y lo otro lado con el teléfono para complementar pero bueno para que sepan entonces no les pase importante muy importante de donde vayan también tenga datos bueno lo que yo les dije antes entonces este males nos vemos entonces en el suscríbanse aquí abajo estén pendientes denle clic a la campanita como todo el mundo lo dice para que estén pendientes a marley va por sus gafas entonces suscríbanse aquí al canal estén pendientes de nuestros próximos viajes de aquí mira estamos recorriendo y ya recogiendo pero me estamos recogiendo y ya ahora si se ve mejor mira entonces ya aquí estamos saliendo al próximo spot a la próximo lugar que les va a encantar porque verá que se esperan cosas buenísimas de ese lugar chao chao nos vemos en la vida y 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